Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico mensual premercado elaborado para el día 2 de julio del año 2019. Esta es nuestra tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones de la Bolsa Valores de Colombia, donde los cambios más representativos se presentan en la tendencia mensual de la acción de Grupo Éxito. Adicionalmente, presentamos un resumen de los cambios mensuales que presentan algunas acciones para su mes respectivo. Comenzamos nuestro recorrido técnico mensual con el índice Colcap, que después de dos meses en poder de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control. El índice establece un soporte técnico ubicado en los 1.450 puntos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de 1.450 puntos, la siguiente zona de soporte estaría de cercana a los 1.300 puntos. Su primer nivel de resistencia en este periodo de tiempo estaría demarcado en los 1.600 puntos, este nivel que ya ha respetado en varias ocasiones. Permanece en una estructura lateral, el índice Colcap, en este marco de tiempo mensual. Esto cástico ubicado a niveles de sobrecompra. La acción de Bancolombia Ordinaria, que después de dos meses en poder de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, establece un soporte técnico cercano a los 37.000 pesos. En caso de ruptura de 37.000 pesos, el siguiente nivel estaría demarcado en los 35.000 pesos. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 40.000 pesos. Mantiene su estructura alcista, la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá. La demanda vuelve a retomar el control. Soporte técnico ubicado en 65.000 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría cercano a los 60.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 70.000 pesos. Este nivel que ya ha respetado en varias ocasiones. Permanece en una estructura lateral el Banco de Bogotá en este marco de tiempo mensual. Esto cástico ubicado a niveles de sobrecompra. Por su parte, la acción de Celsia, su porte técnico ubicado en 3.900 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 4.900 pesos. Mantiene su estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo mensual. La acción de Cementos Argos Ordinaria. La demanda vuelve a retomar el control. Soporte en este marco de tiempo ubicado en 7.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica ubicada en los 8.130 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Cementos Argos en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 3.500 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 5.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Canacol. Resistencia técnica ubicada en 11.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 9.500 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 9.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo mensual. Importante que logre superar niveles cercanos a los 11.000 pesos. La acción de Conconcreto, resistencia técnica ubicada en 600 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, antes resistencia, ahora soporte técnico. Permanece en una estructura alcista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfi colombiana ordinaria. La demanda vuelve a retomar el control. Establece un soporte técnico ubicado en los 23.000 pesos. En caso de ruptura de 23.000 pesos, el siguiente nivel estaría ubicado en los 20.000 pesos. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 27.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. La acción estaría estructurando una formación tipo PBS en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Ecopetrol, donde la demanda vuelve a retomar el control. Estaría tratando de recuperar nuevamente su promedio móvil de 20 meses. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Incluso acompañado del promedio móvil mencionado anteriormente. Algunas herramientas técnicas como el MACD mantienen una señal bajista en este periodo de tiempo. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 2.750 pesos. Este nivel que estructura el mercado en los últimos meses. Su siguiente soporte técnico estaría ubicado en los 2.500 pesos. Mantiene una estructura bajista. La acción de Ecopetrol en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción del Cóndor. Soporte técnico ubicado en 1.200 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 1.300 pesos. En caso de ruptura de 1.300 pesos. Tendría fluidez técnicas hasta niveles cercanos a los 1.400 pesos. Mantiene su estructura alcista. La acción del Cóndor en este periodo de tiempo. Por su parte, la demanda vuelve a retomar el control. Establece un soporte en este periodo de tiempo ubicado en 230 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 300 pesos. Mantiene una estructura bajista. La acción de ETV en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Éxito. Que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Incluso dicha ruptura estaría respaldada por señales técnicas como las del MACD. Soporte en este marco estaría ubicado en los 15.000 pesos. Lo que antes fue esta resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. Su primera resistencia en este periodo de tiempo estaría ubicada en los 17.000 pesos. En caso de ruptura de 17.000 pesos. El siguiente nivel estaría ubicado en los 18.500 pesos. La parte superior de este nivel que vemos en esta zona. Comienza una estructura alcista. La acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía Bogotá. Soporte demarcado en los 2.100 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 2.230 pesos. La parte superior de este nivel que vemos en esta zona. Continúa en una estructura alcista. El Grupo Energía Bogotá en este marco de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 2.100 pesos. La acción del Grupo Argos Ordinaria. Soporte técnico ubicado en 17.000 pesos. En caso de ruptura de 17.000 pesos. El siguiente nivel estaría ubicado en los 16.000 pesos. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 18.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Mantiene una estructura bajista. La acción del Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo Ábala Ordinaria. La demanda vuelve a retomar el control. Establece un soporte técnico ubicado en los 1.150 pesos. Y una resistencia cercana a los 1.350 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo Ábala en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Sur Ordinaria. Que después de dos meses en puerto de la oferta. La demanda vuelve a retomar el control. Soporte técnico ubicado en 32.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 37.000 pesos. Permanece en una estructura lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria. En este marco de tiempo mensual. Por su parte, la acción de ISA. Que establece un soporte técnico ubicado en 16.000 pesos. Demarcado por esta congestión que vemos en este nivel. Y como la acción se mantiene en máximos históricos. Y no presenta congestiones a la izquierda. No presenta niveles de resistencia en este periodo de tiempo. Mantiene en su estructura alcista. La acción de ISA en este marco de tiempo mensual. La acción de Mineros. Resistencia técnica ubicada en 2.730 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico. La siguiente resistencia estaría ubicada en los 3.000 pesos. Su primer soporte en este marco de tiempo mensual. Estaría ubicado en los 2.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia. Se convertiría ahora en una zona de soporte. Mantiene una estructura alcista. La acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa. La demanda vuelve a retomar el control. Con un incremento importante en su volumen de negociación. Elaborando una vela tipo peonza. Establece un soporte técnico ubicado en los 24.000 pesos. En caso de ruptura de los 24.000 pesos. El siguiente nivel estaría ubicado en los 22.000 pesos. Su primera resistencia en este marco de tiempo. Estaría ubicado en los 27.000 pesos. Mantiene una estructura lateral. La acción del Grupo Nutresa. En este marco de tiempo mensual. Es tocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Laval. Que establece un soporte técnico ubicado en 1.150 pesos. En caso de ruptura de 1.150 pesos. El siguiente nivel estaría ubicado en los 1.050 pesos. Su primera resistencia en este marco de tiempo. Estaría ubicada en 1.300 pesos. Permanece en una estructura lateral. La acción de Preferencia Laval. En este marco de tiempo mensual. Continuamos con la acción de Preferencial AVH. Soporte técnico ubicado en 1.405 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Que corresponde al año 2015. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1.900 pesos. Permanece en una estructura bajista. La acción de Preferencia AVH. En este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Bancolombia. Que establece un soporte técnico ubicado en los 39.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico. La siguiente zona estaría ubicada en los 36.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia. Se convertiría en una zona de soporte. Su primera resistencia estaría ubicada en los 41.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y su siguiente resistencia estaría demarcada en los 43.000 pesos. Establecida por la parte superior de la sombra de esta vela. Permanece en una estructura alcista. La acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencia AVH. La demanda vuelve a retomar el control. Soporte ubicado en 6.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 7.000 pesos. Mantiene una estructura bajista. La acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencia AVH establece un soporte técnico ubicado en los 38.000 pesos. En caso de ruptura de 38.000 pesos. El siguiente nivel estaría ubicado en los 36.500 pesos. Y como la acción cierra en máximos históricos. Aún no presenta niveles de resistencia técnico. Mantiene una estructura alcista. La acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo. La oferta se mantiene en control. Y una zona de resistencia ubicada en los 35.000 pesos. Mantiene una estructura lateral. La acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo mensual. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 29.700 pesos. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co